Hola a todos, os traigo la segunda parte de la garra dorada, y bueno, esta vez es un gameplay comentado, no es en directo, por cosas no he grabado el sonido, y bueno, este es el primer gameplay comentado. Alguien que estaba jugando con eso estaba diciendo, eh, ahora no, ahora, con toda suerte ni siquiera me dan. Esto de que caigan las cosas un poco tarde es un cuello, porque así puedo mirar si no me llego, ¿no? Y ya lo voy pegando mientras sale. Y nada. La verdad es que yo prefiero los live, así se ve un poco rancio, no sé por qué. No hay animación ni nada. Estos son un poco fáciles, no sé, los inquietos esos son más divertidos. Ahora mismo estoy mirando gameplay, lo estoy, no sé, comentando así sin sonido, aquí la verdad es que lo escuchaba y no sabía dónde estaba. Y madre mía, este era día, porque se queda ahí y ves que se cae, ¿no? Lo busco, no está, ¿dónde está? ¡Ey! El plago, no sé, que estaba jugando, si tiene vaselina por el cuerpo, ya salió por ahí, a saber, a saber, a saber disparar o algo, muy raro. Se va a la olla, sabe lo que se ha tomado ese. Y bueno. Estoy haciendo muchas pruebas, probando otros programas, a ver si graban mejor y tal, y de momento me quedo con el mismo. No me afecta ya mientras juego, lo que no graba muy fluido, que se diga, pero bueno. Si no os convence decirlo. Está por ahí mi familia escuchándome. He tenido que decirles que estoy grabando esto, que no se piensen que estoy loco, aquí hablando solo. Y bueno, aquí como veis ya llegamos a la garra dorada. Nada, lo que tenéis que hacer es admirar. Y en todas las garras que os pida el juego vais a tener, vais a tener la combinación ahí, así que si no tenéis la garra no lo vais a saber. Tampoco podéis activarla. Y bueno, una a cada, y se pone. Tal cual. A ver, a ver. Seguramente vamos a comprar unos juegos de segunda mano, para play, a ver si nos compramos la HD. Y a ver, no sé, también hemos pensado comprar este juego para play, más que nada para los gráficos y para el rendimiento, ¿no? Para que no se vea tan así, pero bueno. Si lo hacemos ya más o menos empezaré y no sé si me acercaré o intentaré en vez de mago de otra manera, o de arquero y ya está, o bueno, ya veremos. Aquí vamos a prender nuestro nuevo grito. Está currado el primer escenario para gritos. Y bueno, primer grito y en teoría el primer fuerte. Se puede decir. Más o menos, ¿no? Antes de coger las cosas, saquear. Primero saquear, y luego ya si eso. El pavo está ahí metido. Perdón, ya he dicho que estoy un poco así, que me están atacando los mocos un poquillo. Y bueno, me lo llevo todo y seguramente va a ser todo para venderlo. Porque es que no... Como mucho quiero un arco. Aquí, no sé. La recomendación es guardar y la verdad es que sí. En este juego te puede llevar a una sorpresa y no quieras ir de listo porque mueres. Como quieras ir de listo vas a morir. Así que es mejor guardar porque acá sí igual. Nada, prendemos eso y a por él. Venga, 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 sal, sal. Y nada, la táctica de, como veis, es quemarlo y... Dar un poco de chispillo. Correr, recargar. No sé en qué momento, la verdad no me he fijado, pero subí de nivel y me fue bien. Porque como veis, subo otra vez de nivel. Otra vez la magia. Y a morir. Y ya está. Es que ni me ha tapado. Para mí, para mí. Aquí estuve mirando a ver qué tenía. Vaya chusta, para mí. Y pues nada. Un último vistazo, no hay nada, no hay nada. No hay nada, pues vamos para arriba. Nada, por aquí. Vamos a ver por ahí abajo. ¿A ver si hay algo? No, tampoco, nada, cero. Nada. Y pues nada, aquí ya tocará salir. Hacemos un pequeño recorrido. Con un par de cosillas más y saldremos fuera. Ya tocará explicar lo del mapa. Ahora os diré cómo funciona eso. Y pues nada, antes de salir vamos a terminar un poquillo de saquear por aquí. Para mí, para mí, todo para mí. ¿Lo ves? Es que por enansia lo cojo y luego digo, hostia, no amuleto, a ver qué tiene. Y en verdad, como no tengo ningún amuleto, pues me lo pongo. O sea, el tío de aguante. No es nada, pero vaya. La calavera no la cojo porque, bah, me da cosa. No, no. Bueno, ya está. Bueno, pues ya hemos llegado hasta la parte final, ¿no? De la guerra dorada. Ahora toca ir, pues, al pueblo. Y nada, vamos a coger el mapa. Como veis ahí personalizar destino. Eso ya lo explicaré. Cuando tenga algún destino así cerca y voy a utilizar la magia ya lo explicaré. Y nada, viajar rápidamente. A cause bosco, que es lo que se dice. Vamos a entregar el agarra dorada al personaje este. A ver, le damos, sí, no. ¡Ey! No habla la otra, pues vamos a hablar a la otra. 3, 2, 1. Eh, oh, madre mía. Vea, de mate de cabeza. O sea, es que... Te tenía que fichar de Barça, tío. Tengo la garra, tómala, no sé qué. Pimpam, sí. Ah, se pega media hora ahí agradeciendo. Venga, venga. Dinero. A ver, dinero. Dinero. ¡Ey! ¡Eh! ¿De va la garra? Madre mía, pues bueno. Ya que se la hemos dado, pues sabéis lo que toca, ¿no? Eh. Valor 100, la putada es que no se lo puede prender. Pero bueno. Ya es por la gracia, ya se lo robo. Para sacar. Y nada, aquí lo dejamos. Si queréis, ya sabéis, os podéis suscribir. Me haréis un favor y nada. Siguiente vídeo ya os avisaré. Hasta otra gente. Muchas gracias por encargarte de esos ladrones. El cauce gustoso ha vuelto a la normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!